Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. Gracias, tengan todos los televidentes de este subprograma del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado, con la producción del señor Grismaldo Martínez, Vivo TV, aquí en el estudio nos acompaña nuestra productora Giseli, 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 como sea, Giseli. Y, por supuesto, el director ahí en el máster, Grismaldo Martínez, acompañándonos siempre en este subprograma que es en directo, en vivo, para todos ustedes los televidentes que a esta hora siempre, cada ocho días nos ven en este horario de cinco a seis de la tarde. Un saludo muy especial para todas las consejeras y consejeros del Consejo Municipal de Cultura, para la Secretaria de Cultura, Verónica Muriel, para el Secretario de Educación, Juan Gabriel, y, por supuesto, señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, que dentro de poco vamos a estar hablando en pocos días acerca de las dos semanas de la cultura, qué es lo que vamos a hacer, dónde se va a hacer, y se va a impactar todo el municipio. Y yo sé que a ustedes les va a gustar toda la oferta cultural que se va a traer en el municipio de Envigado. Y yo ahorita les voy a leer unas agendas que hay muy importantes de unas convocatorias que se están haciendo desde la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado para estos temas que tienen que ver el monumento de lo que usted, maestro, usted realiza como estas obras. Pero se está haciendo una nueva convocatoria para aquellos artistas plásticos que quieran diseñar el busto de la maestra de Borarango en Envigado. Pero ahorita les cuento la historia. Asimismo, vienen otras convocatorias de otra serie de actividades que se van a realizar aquí en el municipio. También se las voy a contar en pocos minutos. Agradecerle a todo el Consejo Municipal de Cultura, mis compañeras y compañeros del Consejo Municipal de Cultura. Nuestra ya expresidenta Sol Vélez, quien ya por reglamento cumplió su año como presidente del Consejo Municipal de Cultura. Y desde julio asume quien les está hablando, César Mesa, como presidente del Consejo Municipal de Cultura, acompañado de una gran lideresa como es María Isabel Ruiz. Y con ellos también vamos a estar compartiendo en próximos programas una serie de procesos que se vienen desarrollando en el municipio de Envigado para todo el entorno que tiene que ver con la cultura, el arte y los artistas. Con nosotros va a estar una persona en el Consejo Municipal de Cultura, les quiero adelantar. Es un artista de padre de artistas. Se llama Hernán Mesa, un gran artista envigadeño. Todo el mundo lo conoce, su hija, psicóloga, Mónica Mesa. Y su hijo, Luis Mesa, el actor a nivel nacional e internacional, que también va a estar acompañándonos en uno que otro programa porque él quiere estar con nosotros. Entonces, como asesor de esta presidencia del Consejo Municipal de Cultura, va a estar el señor Hernán Mesa asesorándonos. Detrás de ellos va a estar también Luis Mesa, Robinson Díaz, Robinson Posada, el actor y humorista. Y una serie de artistas apoyándonos y acompañándonos y asesorándonos en toda la gestión que vamos a estar realizando en esta nueva etapa del Consejo Municipal de Cultura, en esta nueva etapa de lo que es la presidencia, en la cual estoy encabezando desde julio y esperemos que todo sea iluminado por el Altísimo, nos muestre el camino que debemos de llevar, nos muestre el camino para mejorarle a todos y cada uno de los artistas envigadeños todo su trabajo y estar mostrándolo día a día. Este es el programa del Consejo Municipal de Cultura, donde vienen los artistas, muestran sus obras, muestran su trabajo, donde hablamos con ellos, chacoteamos un ratico con ellos y disfrutamos un rato de la vida de ellos. Yo hoy les traje una persona muy especial. Digo muy especial porque muchos lo conocen de familia de restaurante, creo que es el restaurante La Sierra, Las Palmas, perdón. ¿Quién no conoce el restaurante Las Palmas? Quién es migado por el sector de La Manolia, donde queda atardecer. Y todo el mundo lo conoce en ese gremio, pero nadie conoce el castillo que tiene como casa. Es más, por ahí un pajarito me dijo que su casa, para entrar a su habitación, eso es como un búnker. Porque lo que hay allá, o sea, hay una alacena y uno, no sé, es que toca algo y abre la alacena y entra a su habitación. Artista, maestro, con las buenas tardes y ahí están los televidentes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pero no, lo que dice de la alacena y el búnker, no, tampoco. Y hay un espacio muy interesante que en la cocina, en la cocina, en el lado de la cocina hay una habitación. Entonces, hay una puerta, una puerta con pinturas de este artista Montenegro. Y entonces, al abrir la puerta aparece la habitación. Pero es parte como de la casa, ¿no? Y si hay una gran variedad de obras de muchos, muchos artistas… ¿Como cuáles? ¿Como cuál artista? Díganos, tienen muchas que… Hay de Iván Guayasamín, de Carlos Martínez, hay de Montenegro, hay… no, es que hay por ahí unas 650 obras más o menos. ¿En serio? Cuadros y esculturas. ¿Y usted cómo consiguió todas esas esculturas? A través de los años, a través de los años, porque siempre he estado como metido en el arte desde muy pequeño. Entonces, y… ¿Y le gusta el arte? Sí, y a través de las amistades se han cumplido unas cosas y las otras se han negociado. El espacio se llama Montechila. La casa se llama Casa de Arte Montechila. Maestro, le voy a pedir un favor. Arrímese un poquito más el micrófono. No, no, el micrófono. No se me arrime a mí. Arrímese al micrófono. Vea, maestro. Usted es artista en lo suyo. Y nosotros los comunicadores debemos de decirle… Eso, perfecto. Para que así nuestros televidentes se sientan y lo escuchen muy bien y perfectamente. ¿Dónde nace el maestro? ¿Y cuál es el nombre completo del maestro? Pero completo. Mi nombre completo es Emilio Jesús Correa Arango, de… Chucho, Chucho Correa. Y toda la vida acá en Vigado. ¿Y sus hermanos son todos los del restaurante La Palma? En el restaurante La Palma está Vítor, está Lulmari, está un primo, José. ¿Y usted también sabe cocinar como ellos? No, yo les colaboro como a la hora del almuerzo. Ahí sacando servicios a la hora del almuerzo, cuatro y medio de turno, mejor dicho. Ok, bien. ¿Y en qué momento usted se dedica a estas obras? Pues, cuando subo a la finca, a la casa, o en la casa que veo, por ejemplo, objetos que están por ahí en la calle que no sirven, yo hago instalaciones. O sea, yo en el arte hago instalaciones de objetos que no tienen ya, como… ya no tienen ningún uso, entonces yo los pongo como a producir. Esa cafetera que es vacía, así con esa Virgen que usted hizo, esa es la Virgen la que está arriba en el Chocho. No, es como… Es como una monja, bueno, como una Virgen, sí. Es una monja. Esto son varias piezas. Un charol, son dos charoles, la cafetera ya vieja, esto es la parte de una meseta, de una mesa, y ya lo otro viene a ser como soldaditos, soldados. Están los colores de la patria, amarillo, azul y rojo, de la bandera. La parte de abajo son monedas viejas, son monedas de la plata. Esta obra significa lo que es el poder en sí. El poder en sí es el dinero, y con el dinero es a través de las empresas. Y a través de las empresas funciona todo, lo que es la religión, lo que es el comercio, lo que es una cantidad de cosas que es a través del dinero que se consigue todo, ¿no? Entonces, ya con eso se va montando la obra y ya la gente le da el significado que quiere. Maestro, Chucho, ¿y ahí hay monadas antiguas? Todas son antiguas. Son monadas de cinco centavos, de diez, de veinte, cincuenta, de... O sea que hay una reliquia. Hay una reliquia. Y bueno, ahora cuénteme, esta otra, ¿esta sí es en madera todo? Es en madera. O sea, esto era parte también como de una mesa. Y esto, un tablón de esos de pino que hay por ahí, ¿no? Cualquier día estuvo un amigo, un pelado joven, hace muchos años, y le dio por pintar esa casita. Una casa campo. ¿Esta? Sí. ¿Niñito, pues? Sí, sí, un niñito. Ahí está el corral con las gallinitas, que los marranitos, que la casa, que el bombillito, y cualquier día se me ocurrió a mí como ensamblar la cosa, porque es los niños, lo que es el futuro. Ajá. El futuro son los niños, ¿no? Y usted, ¿por qué siempre la bandera de Colombia? Amarillo, azul y rojo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de nosotros. Ah, ok. Es amarillo, azul y rojo, y esta parte son mutilados, pero no por… A ver cómo te explico. No por accidentes, mejor dicho, o sea, organizar la obra, ¿no? Ajá. Entonces, este está representando ya un niño muerto. Ok. Que está viendo el cielo. Ok, un angelito, pues. Sí. Y la parte de atrás son tres, amarillo, azul y rojo, que son los mismos niños. O sea, es el futuro de Colombia. Y como el futuro de Colombia no se pueden matar, no se pueden violentar, asesinar. No se pueden instrumentalizar, no sé, nada de eso. No, entonces es como concientizar a la gente de… Concientizar a la gente de la juventud, de la niñez, del futuro. Pero es que, vea, si vamos a hablar, Chucho, no es solamente el arte que usted tiene aquí, lo que usted hace con elementos que la gente deteriora y vota, que usted recoge, que recicla y que los convierte en arte, es lo que viene detrás de todo esto y es una convocatoria que hicieron donde ustedes… Quisiera que nos contara esa historia de cómo es esa convocatoria, donde dos, dos embicadeños o son tres. No, fueron como, creo como cinco, pero se les unaba ya para el gran… Para la final, para la final, dos embicadeños. Dos. En medio de mil novecientos… Mil novecientos cincuenta obras. Mil novecientos cincuenta obras de todo el territorio de Colombia. No, de cuatro departamentos. De cuatro. Mil novecientos cuatro obras de cuatro departamentos. Ok. Del Chocó, Rizaralda, en la zona cafetera, se lesionaron un… Y aquí en Vigado se lesionaron como cinco. Y en esos cinco estuve yo, con una obra que se llama La Gran Ciudad. Ok. Esta obra está hecha con envases de cerveza. Todas, envases de cerveza. ¿Y la tiene en su casa? No, en este momento está en Bogotá. Ah, por el premio que va a participar. Porque quedó finalista, quedó finalista para el Gran Salón. O sea, la inauguración es el 6 de octubre. Y ya se lesionan todas las obras de todo el país. Entonces, ya para el 6 de octubre sacan ya los ganadores y ya dan una gira nacional por todos los museos. Chucho, yo le hago una pregunta. ¿Usted cuando era niño, pues, ¿le gustaba reciclar o qué? ¿O le gustaba recoger tapitas? Sí, sí. O sea, porque eso viene de allá, me imagino. De todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que de todo el mundo, cuando, pues, en la época nosotros íbamos a reciclar aluminio, cobre, a ventelón de Chucho. Ajá. Y ya con eso... O sea, que usted prácticamente sí es de Pelaito. Sí. ¿Y Chucho alguna vez estudió artes? No. ¿O de plástica? No. O sea, que lo suyo es empírico. Empírico, sí. Pero he tenido muchos, he tenido y tengo muchas amistades que son... ¿Que lo han guiado? No. Que son pintores y escultores y toda esta vaina. Ajá. Y a través de ellos, como que se le va pegando uno alguna cosita. Pero eso nace con uno. O sea, las ideas... Sí, claro. Es con... ¿Y de su familia quién ensaya artistas? Hay un hermano que es muy bueno, se llama Elgar. ¿Y él a qué se dedica? ¿Qué tipo de arte? Él pinta y hace esculturas con papel periódico, papel higiénico, también con botella. Eso es bueno. Tiene un estilo muy propio. Bueno, ¿y cuántos son en su familia, Chucho? Nosotros somos once. Yo les gané por uno, nosotros somos doce. La familia Mesa, la mía. Entonces, le voy ganando por uno. Chucho, vea, después de comerciales, quiero que me cuente su vida familiar. ¿Cómo fue esa niñez cuando ustedes, pues mire que ustedes hicimos un déjà vu y sí se acuerda que sí recogía cositas? Muy inquieto y en la primaria me imagino que muy inquieto. Pero eso me lo va a contar después de comerciales. Ah, con Chucho. Me lo promete. Ajá. Ya regresamos. Chucho, vea, después de comerciales. Gracias por ver el video. 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 ¿Y entonces? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas figuras ha diseñado usted que nos cuente durante toda la vida y cuánto lleva haciendo este trabajo? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? Las sillas, por ejemplo, las sillas que normalmente dan sillas tubulares que botan por ahí y cuando están demasiado malas yo las acomodo, les pongo plantas y entre las plantas les pongo escultura. ¿Cuántos artistas? Hay una escultura y está llena de plantas en la misma silla. ¿Y a usted qué le inspira a hacer eso? Eso como que nace con… Eso como que… Nace, nace con… Ajá. Eso… ¿Y por qué? Y eso tampoco igual no se aprende en… Eso no se… En academia no se aprende. No se aprende, no. Es como… Como cuando los niños… Ajá. Cuando un niño comienza a pintar, y tiene esa sangre de pintor y pintor y va a una escuela, automáticamente se lo tiraron, porque ya comienza es… a crear lo que está viendo a través del profesor o de otra gente, ¿se entiende? Entonces, si lo dejan así, todo él va creando y va cogiendo su estilo propio. Bueno, Chucho, me dijeron también que usted tiene toda la colección del maestro Velázquez. No, de Velázquez no, de Carlos Martínez. Carlos Martínez. Carlos Martínez Herrera. O sea, tengo por ahí 250 obras entre… ¿Cuánto puede costar todas esas obras? No. ¿Ni digamos precios? No, no. Muchísima plata. No, porque igual, a ver qué le digo, económico no tiene precio, mejor dicho. Pero si hay algo muy sentimental porque una parte la compré y la otra me la donaron. Entonces, es como la cosa de… en el Museo de la Universidad de Antioquia hay gran parte de la obra de este señor. La otra parte la tiene en colecciones privadas, muy poca gente. Y la otra, la otra parte la tiene la casa de Rafael Uribe Uribe en Medellín. En Medellín, sí, sí. Y la otra la tengo yo. ¿Y no le han ofrecido de la alcaldía de Medellín Plata o algún coleccionista que sepa que usted tiene esa obra? No le ha ofrecido… Pues lo último es que… pero ahí hay como algo pendiente, a ver si de pronto se sirven en Jericó. Ah, ya. Y… pero es muy difícil ahora que porque no hay presupuesto como para… para… para el arte. Bueno, vámonos a la época estudiantil. ¿Hasta qué grado estudió Chucho? No, pues le cuento que de primero a tercero bachillerato esto lo repetí. ¿Por qué? Es que no, el profesor se enamoraba de Chucho. No, este niño se la pasa jugando con tapitas y con… y con plastilina y con papel higiénico y con moquito. Perdón, con… Ya lo último, mierda. Con colbón. Ya lo último. Vaya para la casa, mi hijo. Usted aquí ya no termina. Comenzó en el recespo Molina y termina allí en el MUA. Y eso. Y ahí ya me dediqué a trabajar en el cruz campestre. Ajá. Allá trabajé varios años, después en Producto Familia en Escuela de Colombia. Ajá. Ya después monté a Montechelo. Ajá. Un bar que había aquí en los años… En los 80, en los 90. Pero… pero muchos años. Sí. Y era de los… era de los bares de las tabernas, no era bares, era de las tabernas. Importante aquí en Vigarón. O sea que le ganaba al ganaderito con canalón y con todas las tabernas que el mundo… No, no existían en esa época. No, eso no existía. Empezó Calanón. Canalón. Estaba en Sabaneta con Shakiro. Vigaría, Vigaría, la 37, las tabernas de toda la alcaldía, Leo, la de las 11, la 11. La de la 11. La pequeña faña, la nube. Esa época. Esa época entonces. Ajá. Y muchos personajes llegaban a… Pero muchos. En la época de los hippies fue… Y en esa época… o sea que usted fue de pelo largo de hippie. Y de… Y de… Y de… Y de chanclas. Y de pulseritas y de chanclas y de… Y de marihuanita. Y de… Y de… Del diablito, pero sin diablito, ¿cierto? Y de pantalones de bota 40. Ah, me imagino los pantalones. Y de los zapatos puntuos y de tacón, plataforma. ¿Es en serio? Pero ahí hay fotos, sí. Pero ahí hay fotos que las pone uno a ver y recuerda cómo salió uno a la calle. Pero eso es arte. Eso es arte, eso es cultura. Una arte y cultura que se vivía en el territorio y que eran épocas… Esa época, sí. Y venga, en esa época los pelados en los colegios, cuando estabas en colegio, salían a pelear así como se agarran ahora. También, sí. No, no le creo. Eso ha existido toda la vida. Toda la vida. ¿Es en serio? Toda la vida. Los mismos cigarrillitos, las mismas peleas. Pero también entonces existía la tortica de marihuanita y todo eso. Toda la vida. No, le creo. Es en serio. Toda la vida. Yo pensé que eso era nuevo. No, no. Vea, pues como nos estamos engañando. Chucho, un maestro, artista, empírico. Vea, nos cuenta la realidad. Sí, no, el vicio de lo que es la marihuana y todo… A través de que yo me conozco en enviados y en los colegios siempre he existido. Siempre, siempre. Chucho, pero me imagino que cuando usted era alguno de esos andanzas de hippie y su mamá a la chancla voladora, eso le figuraba, ¿no? Nada, no, siempre en mi casa han sido muy respetuosos como con… ¿Con las personas? Sí, con todo. O sea, nunca… Allá no existía la chancla voladora. No, no, allá no. Ni la matica para pegar… ¡Eh, culi cagado! Han sido como muy libres en ese sentido. En serio. Chucho, ¿cuándo nos invita a su casa para que conozcamos ese castillo para mostrárselo a los televidentes? Nos ponemos de acuerdo en estos días y subimos. Queremos mostrarlo todo, el castillo suyo. Sí, vamos. Además, porque usted es representante, digno representante, en 1950 y pico de personas o de artes, dos embigadeños ser seleccionados en esas obras, dos embigadeños, es digno de… Por eso hoy estás aquí, Chucho, en el programa del Consejo Municipal de Cultura. Gracias por invitarme y esperemos a ver qué pasa con la obra en Bogotá. De más que gana, métale fe. De todas maneras, ya es un paso… Yo ya había concursado antes con una obra que se llamaba Sobre los Afrodescendientes y también con envases de cerveza y con muñequitos, con soldados. Ajá. Con soldados, con alambre de púa, con espejo. Esa la tengo arriba de la finca. Y cada que haya el concurso, saca las obras seleccionadas en un libro. Cuando estemos allá arriba, pues con mucho gusto. Chucho, pilas que esa invitación nos queda ahí porque la idea es ir a hacer un programa allá con usted, transmitirlo también por el programa aquí de Telembigado, el Consejo Municipal de Cultura. Muy bonito el arte que usted tiene y yo sugiero, sugerencia, Chucho, que esto lo deberíamos de replicar en los barrios en una actividad que estamos haciendo con la Secretaría de Cultura y es la circulación. Llevar artistas, como el caso suyo, empírico, que le enseñe a los niños, a las niñas, a los adolescentes que con cualquier cosa se puede hacer arte y podemos alejar a esos niños, jóvenes y adultos y adolescentes de las drogas, de la mala convivencia, de la violencia intrafamiliar, en fin, de muchos temas que en ese momento están atacando todo el territorio de Colombia. Sí, sería muy interesante. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, un amigo que es escultor, se llama Orlando Morales, él es curador de arte y pintor y escultor. Yo le decía a él que porque aquí en el municipio, en Vigado, que aquí hay mucha gente con mucho talento, o sea, todo lo que sea reciclaje, todo, 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 con esas canecas de basura, todo lo que sea reciclaje, con los estudiantes de la Débora Arango, que son principiantes y que están haciendo obras, o sea, poner a esta gente a crearla a través de todos estos materiales y poner en todas las partes de Vigado, en la sanidad más importante, pues, obras. Al fin y al cabo, el material no es muy costoso porque eso ya es basura. Y la mano de obra tampoco sale costoso porque es parte como de la, la evolución de los estudiantes que haría una obra y ya la gente que venga a turistiar en Vigado, pues, ya tiene algo que ver más. Un referente. Chucho, se nos acabó el tiempo. Bueno, señor, muchas gracias. Ahí están los televidentes, invítelos a que conozcan sus obras, invítelos para que estén pendientes de ese premio que usted va a recibir como ganador. Ya somos ganadores porque están en Bogotá en ese concurso, ya es ganar. Porque los jurados son muy estrictos y la cantidad de obras que hay son muy buenas, demasiado, demasiado. Entonces, yo ya me siento ganador. Excelente. Chucho, envigadeño, de toda la vida, nacido, criado, mal creado, mentiras, juega, jugó con tapitas, se dedicó al arte de pequeñito, es artista empírico. Eso quiere decir que sí se puede. No solamente de la academia, sino que también artistas como ellos son los que nosotros, desde el Consejo Municipal de Cultura, venimos apoyando y vamos a seguir apoyando. No se le olvide que dentro de ocho días vamos a traer otros artistas, vamos a venir con otra serie de informaciones y también vamos a ver si logramos, logramos que el señor alcalde esté aquí con nosotros para que hablemos de las dos semanas de la cultura que va a tener el municipio de Envigado. Yo los dejo y un saludo muy especial a todas las y todos los consejeros de Envigado, a todos los artistas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!